Si bien venimos bajando, no estamos conformes todavía con los resultados que estamos teniendo. Queremos mejores resultados en cuanto a abatir la rapiña, abatir el hurto, abatir los homicidios. Queremos especialmente subrayar la conformidad que tenemos con el trabajo realizado, entendiendo que hay una nueva etapa que se inicia y que precisamos cambios en la producción de la policía. Nuevo director nacional a partir del 1 de marzo, que es el comisario general retirado Juan Manuel Azambulla, que está al lado de nosotros, como el comisario general retirado Johnny Diego, nada tiene que ver con otros asuntos que tiene el ministerio entre manos.